El reto para el próximo gobierno de Carlos Alvarado en lo económico es muy grande. Se enfrentará al mayor déficit fiscal de los últimos 30 años con las manos atadas, sin muchos instrumentos para financiarlo, sin permiso para emitir deuda en el extranjero, con vencimientos millonarios todos los cuatro años y con la previsión de una rebaja en la calificación de riesgo si no llega a una pronta solución fiscal. El primer reto será el de no entrar en impagos. Si la proyección del Banco Central de un déficit al 8% del PIB en 2019 llega a darse, las luces rojas de un posible default estarían encendidas. El año pasado ya vivimos presiones de tasas de interés, incertidumbre de los agentes económicos, problemas de liquidez de hacienda, advertencia de las calificaciones de riesgo, entre otros. Un déficit fiscal de casi el 8% al cierre del segundo año del próximo gobierno sería letal para pensar en más empleo, menos pobreza, inversión en infraestructura, seguridad, en general para ejecutar cualquier acción.